A tu lado a bailar Contemplaba tu cara Era linda y verdad Pero no dije nada No sabía que decir Y seguimos bailando Solo supe que ahí Ya me estabas buscando Y poquito a poco Al ir bailando Te fui diciendo Ser tan oído Que mi cariño Era para ti ¿Quién iba a pensar lo que aquella noche En que estuvimos Solos bailando Y sobre ahora No me separe de ti Estrella A tu lado a bailar Contemplaba tu cara Era linda y verdad Pero no dije nada No sabía que decir Y seguimos bailando Solo supe que ahí Ya me estabas gustando Y poquito a poco Y poquito a poco Al ir bailando Solos bailando Solos bailando Solos bailando Y solo que ahora No me separe de ti Es que no puedo Separarme de ti Y poquito a poco Como de noche Preciosa No me separe de ti